Como lo vieron en el título de este vídeo, vamos a hablar de un tema que está un poco creepy como dicen por ahí Que da un poco de cosita, un poco de miedito por cómo se dieron las cosas o cómo se dan las situaciones en este caso Vamos a hablar de una persona que fingió ser fan, escuche bien, del presidente Nayib Bukele Y que a través de sus cuentas decía que admiraba al presidente Que incluso, escuchen bien, se lanzó para una precandidatura por nuevas ideas para participar junto al equipo Que ahora respalda al presidente del Salvador, al presidente Nayib Bukele Y logró filtrarse en algunas de estas situaciones que ya ustedes saben y si ya vieron la miniatura y la conocen Sabrán más o menos de quién vamos a hablar Este día, gente, hemos estado analizando detenidamente cada una de las cosas que publica esta mujer Y nos hemos encontrado, como dicen por ahí, con algunas sospechitas medio raras Acabamos de encontrar información que es descaradamente falsa Ataques que está tratando de hacer esta mujer contra el presidente Que los van a dejar a ustedes, creo que con la boca abierta, como dicen por ahí Así que agárrense que este video viene buenísimo Además viene más información, gente, que vamos a analizar más adelante Jaime Guevara, pues, del FMLN Acaba de meter la pata de una manera que usted no se imagina Y que se la voy a explicar enseguida en breves minutitos, como dicen por ahí Díganme si el audio se escucha bien también Y si no se escucha muy fuerte la música Y todo eso me gustaría escucharlo de ustedes Pero antes de comenzar, gente, decirles que pueden apoyar este canal Dando like a este video Gracias, payasita feliz Muchas gracias de verdad por esa donación Por esas donaciones que hacen a este canal Gracias por esos 4.99 Decirles que pueden apoyar este canal Y recuerden que estamos totalmente en vivo A través de sus deditos arriba Cuando los corazoncitos suban Y los deditos suban Es momento de dar su like También saben que lo pueden hacer a través de las redes sociales Que les están apareciendo justo acá abajito Joseph Isaac, gente En todas partes, así me pueden encontrar Y suscribiéndose al canal tal como aparece en el botoncito Activando la campanita de las notificaciones Para que no se vayan a perder Las futuras transmisiones en este canal Porque aquí transmitimos todos los días Habíamos pausado Porque ya ustedes saben que andamos haciendo otras grabaciones También pueden donar a través de Paypal Y a través de Banco Agrícola Son las cuentas en las que ustedes pueden apoyar este canal Si ustedes quieren y si ustedes no pueden Lo pueden hacer a través de O sea, si ustedes no pueden a través de esas cuentas Lo pueden hacer a través de Bitcoin Del archivo, del archivo, del archivo, del archivo wallet Ahí lo pueden hacer ustedes Así que gracias a todos los que se están conectando Bienvenidos a este canal Mi nombre es Joseph Isaac Bienvenidos a una nueva investigación A una nueva análisis De los que a ustedes les gustan Y comenzamos con este video Demole, con todo Como les decía Hay algo curioso Hay algo creepy que está pasando en medio del Salvador Inés Martínez Quien fue candidata en las internas De nuevas ideas para postularse como Diputada de la Asamblea Legislativa Y que en varias ocasiones Ella dijo que admiraba al presidente de El Salvador El presidente Nayib Bukele Incluso en las fotografías que ustedes tienen por acá Aquí la pueden ver Se tomaba fotografías Con el presidente de El Salvador Con el presidente Nayib Bukele Se los voy a acercar un poco más Para que ustedes Lo puedan ver detenidamente Permítanme Vamos a hacer un poco grande esto Allá arriba ustedes la tienen Junto al presidente de El Salvador Al presidente Nayib Bukele Pero si no lo ven bien Pues esta es la mujer Esta es Inés Martínez Que en varias ocasiones Incluso demandó Y puso demandas O interpuso demandas Contra diputados de ARENA Y del FMLN Según en apoyo al pueblo ¿Verdad? Y en apoyo a nuevas ideas Y todo eso que ustedes Ya saben Y que yo les mencioné anteriormente Aquí donde les estoy señalando Se pueden ver fotografías de ella Junto al presidente Nayib Bukele Incluso en algunas ocasiones Esta misma mujer Que me tiene bloqueado Y tuve que No sé por qué me tiene bloqueado Ya les voy a explicar Más o menos por qué pienso Tuve que meterme en mi otra cuenta Vemos que retó en varias ocasiones A Cristina Cornejo Y le decía Me gustaría Debatir con esta diputada Para cuándo Cristina Cornejo Esta mujer Retó en varias ocasiones Al FMLN Haciéndose pasar Como de nuevas ideas Y apoyando al presidente Nayib Bukele Era una abogada Me parece Creo yo que es abogada O no sé Que es Pero más o menos Por ahí va la ruta de ella De hecho Defendió Escuchen bien Defendió Al ministro de seguridad En aquel entonces Cuando Cristina Cornejo Ex diputada del FMLN Y todo el grupito de ellas De areneras Y de frentudas Como dicen por ahí Pues violentaron Al ministro de seguridad Al ministro Francis Lo llegaron a atacar Tirándole la constitución Yo no sé si ustedes recuerdan Esas escenas Yo no sé si recuerdan Esos momentos Cuando estas mujeres Lo atacaron Ella Inés Martínez En ese entonces Ponía Ser mujer No les da ningún derecho Para violentar A los demás Eso es lo que decía ella Vamos a ver como va a ir cambiando Y como esta mujer Fue evolucionando Por llamarlo así Verdad Aunque yo creo que Involucionó De una manera Muy extraña En contra del presidente Miren Ahí Hacía ese tipo de defensas A favor De Francis Merino Monroy El ministro de Seguridad y de justicia El Salvador Ahora En esta publicación De Facebook La misma mujer Que ella sabe bien Y conoce bien la historia Creo yo Decía Impiden ingresos A diputados Del FMLN Habitantes de Santa Eduviges En Soyapango Impiden el ingreso A diputados Del FMLN En lugar En el lugar Hay una disputa Por un pozo de agua Definitivamente La gente ya sabe Escuche La gente ya sabe Que nunca han hecho nada Y ahora Llegan de nuevo A querer engañarlos Pero ya no podrán O sea Esta mujer En aquel entonces Miren la fecha 23 de septiembre Del 2020 Antes de las elecciones De diputados Ella sabía Que el FMLN No había hecho nada Que el FMLN Solo fingía Que quería ayudar Porque nunca Hicieron nada Yo no sé Si ustedes recuerdan Esa noticia Donde sacaron A los funcionarios Miren Como ven Como ven La gente La gente En aquel entonces Le gritaba A los diputados De ARENA Y el FMLN Que devolvieran Lo robado Que no fueran Mañosos Y todo eso La mujer Esta Inés Martínez Sabía Y ella misma Escribía Que los diputados Del frente Nunca Nunca hicieron Nada Nunca Ella misma Lo dijo Nunca han hecho Nada Escuche La gente Ya sabe Que nunca Han hecho Nada Y ahora Llegan de nuevo A querer Engañarlos Pero ya No podrán Ella misma Decía Que ya No iban a poder Ahora Cuando el presidente Nayib Bukele Cumplió años El 24 de julio Del 2020 Según acá veo En la fecha No sé Que día cumple El presidente Ella ponía Feliz cumpleaños Presidente Nayib Bukele Que Dios Lo bendiga Y lo proteja Y le dé Mucha sabiduría Salud Y todo el amor De la población Que queremos Escuche Todo el amor De la población Que queremos Un mejor país Que cumpla Muchísimos años Más Lo queremos Decía Lean bien Lo voy a hacer Un poquito más grande Ella ha publicado Una foto junto Al gobernador Verdad Junto al presidente Del salvador El presidente Nayib Bukele Y miren Ella cerraba Las frases Con Lo queremos Lo queremos Presidente Lo queremos Decía ella Sigamos viendo Ya les voy a mostrar Lo que ha hecho Este día Que para mi Es algo Inexplicable O sea Incluso Ella Llegó a decir En un debate Debatiendo En contra De Zulen Ayala Y todos Esos De arena Frente Verdad Que para lo Único Que O la función Que tienen Ellos Mejor dicho Pueden hacer Mucho Pero la función Que ellos Tienen Dentro de esos Partidos Es atacar Al presidente Todas estas Personas De acá Que ven acá En este momento Me tienen Bloqueado A mi Ok Y des Que piensas Tendrás Independencia Has logrado Establecer un compromiso Con tu partido Para tener Esa independencia Les estoy mostrando Las evidencias Del pasado Para traerles Ahora Las evidencias De este día Así que paciencia Cuando hablaba De nuevas ideas Específicamente En todas las garantías Constitucionales Lo cual Me llena De mucha satisfacción Porque no voy a entrar En esa disyuntiva Que tú estás Preguntando Porque Nuestro partido Está por supuesto Pegado a la normativa De nuestro país Y por supuesto En mi caso Coincido Con todos los principios Democráticos De pluralismo Político Estoy segura De que haremos Un gran trabajo Desde la asamblea legislativa No me veo En ese escenario Que tú mencionas De si Me voy a salir De los parámetros Porque nuestro partido Se basa En la constitución Por supuesto También en los tratados Internacionales Principios Totalmente democráticos Así que de mi parte Pues estoy muy feliz De poder Trabajar en equipo Porque estamos Trabajando muy fuerte Vamos a trabajar En equipo Por supuesto Basados en todas Las garantías Constitucionales De la asamblea legislativa Concretamente Entonces ¿No crees En la independencia A la hora de votar O estará sometida A la disciplina De tu partido? No, es que no sucede Ninguna de las dos El partido Es el mejor partido Político Democráticamente Por supuesto Basado en todos Los principios De la constitución Entonces Cuando tú me preguntas Ese aspecto De independencia Estás afirmando Que entonces El partido No se basa En las garantías Constitucionales Entonces no Es posible Que yo te diga Voy a ser independiente Por supuesto Que somos Escuchadas Las mujeres Somos escuchados Todos los que estamos Al interior Del partido Entonces Me parece Que la pregunta Es una afirmación Y yo te respondo Que por supuesto Vamos a trabajar En equipo Porque el partido Se basa En todas las garantías Constitucionales De nuestro país Desde ese entonces Ella decía Que Nuevas Ideas El partido De Nuevas Ideas Se basaba Porque respetaba Las opiniones De ella O sea Ella estaba Dentro del partido No llegó A participar Ya les voy a explicar Eso Pero ella estuvo Dentro del partido Ella conoció A los diputados Ella los defendía Capa y espada Ella decía Que sabía Que eran gente Respetuosa Etcétera 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 Ustedes lo escucharon Ahí Incluso llegó A poner una demanda ¿Verdad? Contra exdiputados Del FMLN Y de Arena Porque según ella Decía Que eran ladrones Y que había que Aplicarle la justicia Antes de que se fueran Del país ¿Verdad? Escuchen Y bueno Esto es porque Estoy en contra De que se aprovechen De los cargos De elección popular Para lo que se les ha Elegido A los diputados Y sean ellos Quienes se enriquezcan Con los fondos públicos Tenemos Diferentes Diputados Que según Diferentes Investigaciones Hay muchos indicios Que ellos se han enriquecido Y recordemos Que ya el próximo domingo Son las elecciones Muchos de ellos No van a quedar Entonces Esto va a servir Para un precedente Y que la fiscalía Inicie una investigación Para evitar Que ellos huyan Luego de que Pierdan las elecciones El próximo domingo Bueno Como ustedes Escucharon El 24 de febrero O sea Unos días antes Días Una semana antes De las elecciones Ella seguía Defendiendo a nuevas ideas Y incluso Se representaba Pues como Candidata a diputada De San Salvador Por nuevas ideas Todo cambió Cuando Nuevas ideas Hizo las elecciones Y ella no quedó Ella no quedó Para representar San Salvador Quedaron otros Ella comenzó A inventar Yo no voy a decir Inventar No sé Si fue cierto Que teorías De que algunos Candidatos De nuevas ideas Hicieron fraude Para quedar Dentro del partido Etcétera Etcétera Para ganar Las principales Elecciones internas Para ir Ahora sí A representar En el Padrón electoral Verdad Al San Salvador El departamento Donde Donde Pertenecía Ella Y llevar La candidatura Oficial Del partido Ella se Resintió Pero como Sabemos A pesar De todo eso Esta mujer Defendió Se supone A nuevas ideas Algunos dicen Que era una Infiltrada Que estaba tratando De entrar Al partido Para lograr Su objetivo Y era destruir O causar división Dentro de este Esta mujer Fue meme Del FMLN De arena Arena La atacó El FMLN La atacó A como pudo Incluso El icónico Verdad Señor Comediante O no sé Que sea Omar Angulo Escribió Una canción Dice él De los ataques Que le hacían A esta mujer Arena Y el FMLN Y el FMLN Le voy a poner Un pedacito Porque esto De tener Copyright Y no queremos Eso Escuchen Estoy viendo Que te están Llamando Lady Cantinflas Entonces a la mujer Escucharon a Omar Angulo Por su físico El FMLN Arena Le puso Lady Cantinflas O sea Esta mujer La atacó El FMLN Y arena Cometiendo violencia Contra la mujer Poniéndole apodos Le llamaban Focas Le decían Comparte Lady Cantinflas Para que pueda repetir El travelenguas De nivel Máster En ciencia política Y recibe aplausos De las focas Le ponían Los bigotitos De Cantinflas Se burlaban De su físico La atacaban El mismo FMLN Que dirige Estas cuentas De comentarios De golondrinos Que te harán Reír O no sé qué Esta cuenta De arena Y del FMLN Incluso ellos decían Que Inés Los había bloqueado Otros Pues llegaron Como esta cuenta De arena Y del FMLN Ahora troll Como dicen por ahí A ponerle los bigotitos O no sé si ella se los puso No sé Con photoshop Creo que se los pusieron Y le decían Lady Cantinflas La atacaban La La violentaban Como dicen por acá Miren como ponen aquí Esta ladrona Sí que es digna Representante Del dictador Escuchen lo que decían Por cierto Díganle que devuelva Lo robado A la embajada De china Otro día Les cuento Ese detallito También miren Esta cuenta Aria Stark Decía que esta mujer Tenía dinero De la embajada De china No sé Y dice Estoy Dice con Bukele Miren lo que ponía Inés Con el mejor presidente Del mundo Porque ha demostrado El trabajo Que se puede hacer Cuando la prioridad Es la gente El salvador Gracias por ser Un gran ejemplo Para nuestras Generaciones Ahí se burlaban Y le decían Cantinflas Eres tú Le decían Miren Se burlaban Del físico De ella Miren Estas cuentas Que ya ustedes Ya las conocerán Que son cuentas Al full Al full Afines De arena Y del FMLN Atacaban Con el Lady Lady Cantinflas Ahí pueden ver Ustedes Aquí dicen Para tener amigos Que te defiendan Así Con una improvisada Canción Que lo personal Casi me hace Vomitar el almuerzo Mejor Lady Cantinflas Siga con su Candidata Y bloquea A su amigo Artista Pues la Ridiculiza Dicen Ahí toda la gente Pues como pueden ver Atacaban A esta mujer Como yo les dije Algo extraño Pasó Y voy a hacer Una comparación En este momento Vamos a ir Despacio Esta mujer Fue Un caso Similar No tan igual No tan parecido Mejor dicho No vamos a cambiar La palabra Similar Sino un caso En un 40% De Similitud Con el de Marcelo Larín Vaya Marcelo Larín Iba por el Partido Gana No lo dejaron Dentro del partido O no ganó No sé No sé si pasó A las elecciones Se resintió Un poquito Marcelo Larín Pero A diferencia De Inés Martínez Marcelo Larín Se mantuvo Un poquito Más correcto Dentro De la línea Política Y en lugar De irse Con el FMLN A llorar Por ratito Se va Pero en lugar De irse Al full Con Arena Y el FMLN Solo porque Tenía resentimiento Con Nayib Bukele Lo que hizo Marcelo Larín Es seguirse Manteniendo Tal cual Él era O sea Alguien Un poco Neutro Por ratito Se le van Los cables Pero Por momentos Un poco Recto Un poco Neutral A la hora A la hora De dar Opiniones Pero En el caso De esta mujer De Inés Martínez Al no Quedar En nuevas ideas Porque su Objetivo Se nota Que era Ser diputada Como quien dice Si ella No era diputada Se iba A tirar De haters O de haters Como dicen Por ahí En English En pronunciación Bien Del presidente Del Salvador Del presidente Nayib Bukele Y así lo ha hecho En lugar De mantenerse Neutra En el camino Que ella iba Digamos Que ella no Apoyaba Al presidente Nayib Bukele Ni a nuevas ideas Porque no le gustó Algo ahí Pero Se debió Haber mantenido Con los principios Que ella tenía Pero ahora Esta mujer Apoya A el FMLN Y arena Y es increíble El primer ataque Que esta mujer Lanzó Hace un par De horas Es un video Que no tiene Ninguna base Ninguna base Recuerden que Al presidente Nayib Bukele Lo están atacando Y le están haciendo Una campaña Muy fuerte De desprestigio En las redes sociales Para las próximas elecciones Ahí está el perfil Para que después Si ella lo borra No vayan a decir Que no es ella 18 mil seguidores Ahí está el perfil Lanzó un video Donde dice Que en El Salvador Existe Un aeropuerto Clandestino Dando a entender Muchas cosas Que ustedes se van A imaginar Por ahí Miren Ella empieza Con su video Acercando Google Maps A El Salvador Miren Ella empieza A acercar Su mapa Y dice Que hay un cementerio Un cementerio Perdón Estoy traumado Con el video De los cementerios Que hay un Aeropuerto Clandestino Y lanza La duda Para desinformar A la población Y que la población Diga Que está pasando En El Salvador Porque hay Un aeropuerto Clandestino Lo que se le viene A todos los haters Del presidente Nayib Bukele Y yo ya lo vi Es que están diciendo Ese es el aeropuerto Detenidamente Bueno gente La pista Y esta mujer Y esta mujer No la conoce Vamos a destruir La primera mentira Están tratando De difundir Esta información Diciendo que es una pista De droga Ya saben ustedes Para descargar Avionetas Y todo eso Con ilícitos Y cosas así Que no son buenas Para El Salvador Ahora Eso es lo que decía La mujer Ahora yo les pongo Una fotografía Real Verdad De esa área Hay incluso Reportaje Gente Del mismo Salvador Punto com Hay videos De youtubers Donde sacan La pista Esta mujer Está dando A entender Que nadie Sabía Que existía De esa pista O por Dios Que es lo que hay En El Salvador Que es lo que nos están Mintiendo en El Salvador Que es lo que nos están Ocultando Dice ella Desde hace como 20 años Hay documentales Verdad De esa pista Hay información De esa pista Incluso si usted se va Un poquito Más allá Más avanzado El mismo Google mapa Lo detecta como Punta San Juan Airport Imagínense Aeropuerto Punta San Juan No es un secreto Para nadie Que eso existe Ahí Que el FMLN Y toda esa gente Ya tenían esas pistas Según las teorías Pues ellos Las tenían fabricaditas Yo no sé si ellos Las ocuparon Para otra cosa Pero sirve gente Para que Punta San Juan O el Corral de las Mulas Tenga una conexión Aérea Pues porque hay gente Hay pilotos Que aterrizan sus aviones Ahí como turismo Y todo eso Pero esta mujer Trata de engañar A la gente Haciéndola pensar Que no existe Que nadie sabe Donde está Imagínense Quería ser diputada Y no saben Ni que es un aeródromo Del Salvador O sea esta mujer Acaba de descubrir Los aeródromos Del Salvador Miren aquí dice Punta San Juan Airport Es el ladrónomo De Punta San Juan Es un aeródromo De aviación general Que sirve Al pueblo del Corral De las Mulas En el departamento De Usulután En El Salvador La pista De aterrizaje Es de césped Y está sin señalización O sea Hay información Incluso en internet Lo que pasa Que la mujer Lo que quiere Es desinformar A la gente Miren aquí está La pista Todos los que Conocen El Salvador Y conocen Y son fans De la aviación Del Salvador O han volado Algún avión Alguna vez Una avioneta Pues general Un vuelo general Que no tiene nada Que ver con rutas Del país Saben que esto existe Miren ahí está La pista Ahí está Se la voy a mostrar Ahí se ve La pista Esto sirve Gente Ahora en día Para algunos Aterrizajes De emergencia Y sirve también Para que la gente Que vive En estos terrenos O la gente Que se mueve En estos terrenos Que son muy Rudinamentales O muy Rurales Por decirlo así Se muevan fácilmente Con vehículos Con motocicletas Y logren salir Más rápido Es que aquí Se ve chiquito Gente Se ve pequeñito Pero esto es grande O sea Esto es grande Si la gente quisiera Caminar en medio De toda la maleza Sería muy difícil Entonces esto sirve Como carretera Para que la gente Con sus carretas Y con las mulas Las caballas Como dijo la otra diputada Salgan rápido Y ahorren tiempo A la costa Del Salvador Se movilicen rápido Y como ustedes saben Miren ve Esto está rodeado de agua Y aquí es un estrecho O sea Esta gente Para salir De estos terrenos Que están bien Aislados Tienen que salir Por ley Por acá Miren ve Entonces Para que la gente No se pase Todos estos barrancos Y todos estos bosques Está esta carretera O pista de aterrizaje Antigua Antigua Porque casi nadie la usa Son pocos los aviadores Que les gusta aterrizar ahí Vuelos privados Y se vienen Por toda la playa Y salen más rápido Miren Salen más rápido A la civilización Del Salvador Porque es que esto Está rodeado de agua Como yo les digo Es parecido A la barra de Santiago Para los que lo conocen Un lado agua Otro lado agua Es como Las playas de Miami Algo así Para los que me entienden Es como que estén viendo Long Island En Nueva York Algo así Entonces gente Pero no es la única pista Que está aquí Miren Es que todo Se atraviesa Todo este bosque Se lo atraviesa esta pista Para hacer rápido El acceso Incluso No es la única Que está ahí Yo conozco gente Que ha aterrizado Aviones aquí Permítanme ¿Dónde está? Ya se me olvidó En el mapa Está en Puerto Varillas Miren Arribita Puerto Varillas Es otro Es otra pista De aterrizaje Que ustedes La tienen por acá Permítanme Aquí está Bueno En Puerto Varillas Si ustedes lo buscan En Google Ahí está Miren Aquí está Hay otra pista De aterrizaje Para vuelos generales Recuerden Que en El Salvador No solo existe TACA American Airlines Ni nada de eso Existen avionetas Existen estudiantes Que viajan A través de las avionetas En vuelos privados Vuelos generales Que no tienen nada Que ver con rutas Y aquí está Otra pista Miren Aquí está Otra pista Los que conocen Se llama Puerto Varillas Por si ustedes quieren Hidrarse una vuelta Por ahí Lo pueden hacer Ahí está La otra pista Esta pista Está arriba Miren Está arriba De la otra La pista Esta que les enseñé Está acá Y aquí está El otro Miren Son pistas De aterrizaje Rudinamentales La verdad Gente Es que esta gente Es bien ignorante O son ignorantes Y se hacen O de verdad Quieren causar Duda A la población Porque ya viene La campaña electoral Como yo les decía Gente Esta mujer Ha mentido Descaradamente Por todos Por todos Gente Los sentidos Yo no sé Si ustedes recuerdan Lo que le pasó A Carty Que a Carty Lo asaltaron Escuche bien Y guarde esta noticia Y haga la viral Si usted quiere Desde aquí A Carty El youtuber peruano Nuestro amigo Lo asaltaron En El Salvador Y le robaron Su equipo de grabación Ustedes ya vieron Nosotros Nos reunimos Incluso hicimos Una media entrevista Con él Hace aproximadamente Unas dos semanas Hace unas dos semanas Asaltaron a Carty Hace aproximadamente Unos cuatro días Carty Mucho después Ya dos semanas Después del asalto Carty fue invitado A la asamblea legislativa Los diputados O sea Les cayó bien Carty Lo invitaron A la asamblea legislativa Esta mujer Descaradamente Está acusando Y está insinuando Que a Carty Lo asaltaron Al salir De la grabación En la asamblea Legislativa Para traerles prueba Gente El video Que nosotros Lanzamos Con Carty Solo vean ustedes El video Que nosotros Lanzamos Con Carty Fue Permítanme Voy a buscar Las fechas El día Que asaltaron A Carty Que le robaron A Carty Vean Es que Esto es Gente grave Incluso Esta mujer La pueden Denunciar Por andar Publicando Noticias Falsas El día Que asaltaron A Carty Fue El 16 De julio Del año 2022 16 de julio Asaltan A Carty El día Escuche bien El día Permítanme 27 de julio Carty Es invitado A la asamblea Legislativa O sea 11 días Después Del asalto A Carty Lo invitan A la asamblea Legislativa Pero la mujer Está diciendo Y ahí están Todas las pruebas Es que miren Aquí gente Está temblando Gente Miren gente Me están diciendo Que está temblando En el salvador Me acaban de escribir Gente Que están temblando En el salvador Pero ya vamos a ver De cuánto fue el temblor Me están diciendo Que está temblando En el salvador Me están cayendo Las alertas En este momento Ya les voy a informar Para los que no están En el salvador Les voy a informar Gente De cuánto Es el terremoto Pero permítanme Veamos a seguir Esta mujer A pesar que están Las evidencias De que día Le robaron a Carty Y todo eso Esta mujer Está diciendo Que a Carty Le robaron Al salir De la asamblea Legislativa Si no usted Si usted No ve esto Como un descaro Gravísimo Yo no sé Qué piensa Miren gente Me están diciendo Que en el salvador Está temblando Fuertísimo Está Temblando Fuertísimo Ya vamos a pasar A eso De noticia De última hora Entonces Esta mujer Dice Escuchen bien Que a Carty Le robaron Al salir De la asamblea Legislativa O sea Es una mujer Mentirosa Esta mujer Es descarada O sea Después De haber seguido Al presidente Nayib Bukele Y de que lo quería Y que no sé qué Ahora esta mujer Odia a todos Los que se acercan Al presidente Nayib Bukele Si Carty quisiera Yo sé que no lo va a hacer Porque es una buena persona Pudiera denunciar Gente Pudiera denunciar A este A esta mujer Por calumnias Por haberlo calumniado Miren gente Vamos a ver Hasta este momento Miren a mi me informaron Que estaba temblando fuerte Vamos a esperar Vamos a esperar Permítanme Como seguíamos Esta mujer es tan descarada Ahora Se recuerdan que yo les dije Ella misma Acepta Y ella misma sabe Dicen que tembló fuerte Dice Dicen que tembló fuerte Esperemos que no hayan habido Ya vamos a Vamos a seguir conectados acá Cualquier información Ya se la voy a pasar en breve Ha temblado fuerte En El Salvador Un temblor muy fuerte Vamos a esperar Ya les voy a pasar Los datos Ya les voy a pasar La información Permítanme Entonces Esta mujer Gente Esta mujer Descaradamente Descaradamente Ha mentido Diciendo Que Carty Ha sido asaltado Al salir De la asamblea legislativa Cuando lo dijo ella El 29 de julio Cuantos días después Del asalto de Carty Como 13 días después Ahora está diciendo Que ha sido asaltado Después de todo eso Aquí toda la gente dice Yo vi el video Y parece que si Miren La gente apoyándola Ella Dice Espérese Lo más chistoso Es que hay algunas personas Que no quedaron Como diputados Y después comenzaron A tirar veneno Que yuca Te aseguro Inés Que si yo me llegase A postular Para un cargo público Te dejo tirada ¿Sabes por qué? Porque tengo valores Le dice la gente Y si le robaron Adentro de la asamblea Miren Toda la gente Está diciendo Que adentro A pesar Que ya todos sabemos Que a Carty Fue asaltado En otro lugar Lejos de la asamblea legislativa Y lejos de las fechas Que Carty Fue invitado A Carty Lo invitaron Después de los videos Que hicieron todos Y que incluso yo hice Del asalto de él Carty fue invitado Después de su asalto Y ella está diciendo Que a Carty Lo robaron Al salir de la asamblea legislativa Que clase De desinformación Es esa Dicen Ensoyapango Estuvo fuerte Miren gente Pónganme ahí Pónganme ahí Como estuvo el terremoto Pónganme ahí En los comentarios Yo ya les voy a pasar El dato Solo estoy esperando Que actualicen Aquí en El Salvador En las noticias Del Salvador Permítanme Agárrense gente Que si me están diciendo Que estuvo fuertísimo Estuvo fuertísimo Dicen Los parámetros Dice Preliminares del sismo Sentido En territorio salvadoreño Se darán a conocer En breves minutos Esperemos Por lo general Gente Por lo general Se tardan como 10 minutos En dar los resultados Del terremoto Pongámosle que van Dos minutos O cuatro Después del Terremoto Sismo fuerte En el país Hasta ahora De la madrugada Todos están escribiendo Ya Dice A las 12.53 Sucedió el fuerte temblor Dice De unos 20 segundos No se sintió Dicen ahí Wow Bueno yo creo que Depende del lugar Se habrá sentido Pero tembló fuerte Sigamos Entonces gente Ahora lo que me indigna Más de esta mujer Ya vieron dos mentiras Que acaba de lanzar Lanzó la mentira Que dice que hay un Aeropuerto clandestino Que nadie sabe Y que nadie sabe Que es Y que no existe Y que ya todos saben Que hasta google mapas Hasta hay una reseña En wikipedia De ese aeropuerto O aeródromo Aeródromo se llama Y luego sale a mentir Que a Carti Lo asaltaron Escuche bien Después De haber asistido A la asamblea Legislativa Ahora Vamos con el siguiente Dato La misma mujer La mal llamada O la que se hace llamar La politóloga Del salvador Que está acá Ataca Deliberadamente O sea Como usted no tiene idea Al presidente Nayib Bukele Incluso Ahora Esta mujer Se ha hecho amiga Escuche bien Se ha hecho amiga De todos los periódicos Enemigos del presidente Nayib Bukele Miren Está comenzando A poner memes Y a retuitear memes En los que Sin ninguna evidencia Están tratando De relacionar A la diputada Dania Con Ernesto Castro Con palabras insultantes Estos memes Son violencia Son violencia Contra La vida de esta gente Digamos que fuera verdad No nos interesa Y ellos no quieren Revelar esa información Digamos En un dado caso Esta mujer Estaría cometiendo Violencia Porque estas acusaciones Que están haciendo Y estos memes Que están haciendo En contra de los diputados No son correctos No son Éticos Como dicen por ahí La culpa No es de Luis Dice Es del mismo Bukele Él es el traidor Dicen ahí Miren lo que publica ella Lo peor Que son las mismas Bolsas PES Las que sacaban Las cosas Y cambiaban Las bolsas Les recuerdo Al estado Que fueron usados Por su campaña Miren Incluso dice No lo pida Cabal para su casa Miren como Empieza a atacar A los diputados A los miembros Del FM Y miren Está retuiteando Y está publicando Se recuerdan Del tigre El tigre Pardo La cuenta Que se creó Después De que hubo Una cuenta O sea Fue la misma cuenta Pues Del que dijo Que tenía ganas De que un francotirador Existiera Y que le diera un disparo Al presidente Nayib Bukele Se recuerdan Ahora ella está Retuiteando Las noticias Y los mensajes De la cuenta Esta Que atacaba Al presidente Nayib Bukele De una manera Muy fuerte Está retuiteando También A esta cuenta Que es del FMLN Y que apoya Al FMLN Está retuiteando Todos los ataques Que hacen al presidente Nayib Bukele Sus enemigos O sea Por eso les digo A diferencia De Marcelo Larín Que Marcelo Larín O sea Está bien O sea Llegas a un punto Y decir ya no quiero Seguir al presidente Nayib Bukele Ok Todo nice Pero que después De no seguir Al presidente Nayib Bukele Ahora siga Al FMLN Para mi gente Esto es lo más ridículo Que puede existir Que puede existir En la vida Dejar de seguir Al presidente Nayib Bukele Ok Para seguir Al FMLN Que ella misma En sus publicaciones Decía Nunca hicieron nada Escuche bien Lo que decía ella Nunca Hicieron nada Y ahora Quieren volver A engañar A la gente Ahora Que el FMLN Está queriendo Volver a engañar A la gente En el año 2022 Ella les está ayudando A engañar A la gente Se dan cuenta Miren como pone Parece chiste Pero es anécdota Dicen que el gobierno No es transparente Será por mis lentes Seguramente Señor O sea Imagínense Atacó al youtuber Cinco Zavala También Ha atacado A Cinco TV A nuestro compa Cinco TV Como dicen por ahí Ha atacado Al régimen de excepción Como ustedes no tienen idea Miren estas imágenes Que está poniendo El régimen de excepción El nuevo rostro Del salvador Sacan fotografías De niños Sufriendo Y que no se que Por el régimen de excepción Miren lo que ponen aquí Si lo hizo Ortega Seguro lo hará Bukele Sigue el guion Al pie de la letra Pendientes periodistas Desde ya tomen sus medidas Y precauciones Están tratando Esta mujer está diciendo Que el presidente Nayib Bukele Va a secuestrar Los equipos De los medios De prensa Luego de le dar retuit A una publicación Que dice Pena ajena Causa la de de Khan Me imagino Que la respuesta Que le dio Al presidente Biden Fue que Bukele No asistió Porque no puede justificar Su corrupción Y su burbuja publicitaria Miren Y desde su púlpito Dice Le dice A sus feligreses Que si te llevan preso Es porque Dios Así lo quiso Que más podemos esperar Que diga Atacando A Toby Junior Verdad Al señor líder De la iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista O sea Miren Está publicando Imágenes que dicen No al régimen De excepción O sea Está siguiendo Al pie de la letra Todas las publicaciones Y todos los ataques Que está haciendo El FMLN Contra El presidente Del Salvador El presidente Nayib Bukele Que piensan Ustedes de eso Por ahí decían Escuchen bien Y no es por ofender A la señora Pero por ahí decían Un señor Que yo conocí En El Salvador Cuídate De todo Pero cuídate más Decía De una persona Ardida Porque las personas Ardidas Son las más Peligrosas Será que esta mujer Quedó ardida Porque no tuvo Su hueso En la asamblea Legislativa Y debido a eso Ha comenzado Escuche bien Los ataques Contra el presidente Nayib Bukele Que piensa usted Voy a leer algunos comentarios Para pasar A la siguiente noticia El sismo fue De 3.9 grados Magnitud Dice En San Salvador El productor informa Bueno ahí está Informando el productor Del FBI Que fue De 3.9 El sismo En El Salvador Con profundidad De 7 kilómetros A las 12.53 A M Fue el sismo Todos están bien Gente Todos los que están En El Salvador Todo bien Me parece que sí Dice ya Que el gastro Esta maitra Lo que quería Es robar Cuando llegara A la asamblea Es que miren Yo desde ya día Sabía Y sospechaba Que habían infiltrados Queriéndose meter Infiltrados Del FMLN Queriéndose meter A nuevas ideas Y hay algunos Escuche bien Hay algunos Que se metieron Y otros Quedaron fuera Como esta mujer Y ahora está atacando A nuevas ideas Dicen acá Esos del 3% Y aburren Es una ardida Dice Más porque no logró El hueso Dice Vamos a ver Que dicen aquí En que país están Dicen ahí Estoy cerca El Salvador En Santa Tecla Tembló Y hasta la Duralita Oí que se movió Dicen ahí Que miedo Tembló horrible Dicen toda la gente Bueno gente Fue fuerte Se movió feo Aquí en Merliot Dicen Esta Maitra Lo que quería Es robar Imagínense A mi la verdad Gente Este tipo de personas Como Inés Me dan miedo La verdad Que me dan miedo O sea No solo porque Miente descaradamente Diciendo que a Carti Le robaron Al salir de la asamblea Legislativa Sin ningún descaro Sino que Ahora se está burlando De los diputados De nuevas ideas Por entregar ayudas Solidarias E incluso Vean ustedes Vean este chistecito Que les voy a mostrar A continuación Vamos a mover rápido Aquí Entre sus tweets Vamos a movernos Un poco más rápido Permítanme Está atacando A las diputadas De nuevas ideas Porque según ella Dice que vienen Del FMLN Saltó de una madriguedra A otra Nido de ratas El frente Y los Cian Dicen Dice La mujer Retuitea La mujer Que está ahora Del lado de Arena Y del FMLN Pónganse a pensar Miren Ahí la tienen A la mujer Defendiendo La manifestación Que encabezó Anabel Belloso Del FMLN Veanla ustedes Cuando antes El mismo FMLN Le decía Cantinflas A la mujer La insultaba Y la denigraba Por su físico Ahora esta mujer Está atacando A nuevas ideas Y defendiendo A los que la atacaron Antes a ella Haciéndole publicidad A los de la diáspora De los Estados Unidos Que están en contra Del presidente Nayib Bukele La verdad Es que da mucho miedo Todo lo que hace Esta mujer Que piensa usted Ahora bien Hasta incluso Miren ve Ahí están atacando A Romeo Lemus También Porque dicen De que Andaba cerca Del FMLN Yo no sé Ahí Pero ahí Ustedes van a sacar Sus conclusiones Ahora Otro que metió La pata Hace algunos minutos Vaya miren Hasta la azul En allá La verdad La mujer esa Del PDC O del PCN No recuerdo De que partido Ahí diganme ustedes Ella misma Atacaba A la Inés Y le decía Ella misma Se promocionó Con la etiqueta Lady Cantinflas O sea Esta gente Se burlaba De Inés Se le hacían Pedazos Y todo Así que Que piensa usted Miren ahí están Los memes Ahí están Los memes Que le hacían A la pobre mujer Esta señora Debe entender Que no todos Somos seguidores De Bukele Dictador Le ponía Ahora Como les decía Quien metió La pata Fue Jaime Guevara Jaime Guevara Hace unos minutos Publicó Es que ahora Es delito La verdad Si Esa palabra Muy incómoda Para algunos Roque Dalton O sea Jaime Guevara Acaba de citar A Roque Dalton Y para los que no saben Como dato curioso Para los que no están Al pendiente De toda esta información El partido De Jaime Guevara El FMLN Fue el que le mandó A quitar la vida A Roque Dalton O sea Este señor Para atacar Al gobierno De nuevas ideas Porque ya saben Que esta es una indirecta Esta gente vive pensando En el gobierno Del presidente Nayib Bukele Utiliza una frase De un poeta De un escritor De un político De un ex Comunista Como dicen por ahí Que el mismo partido Al que él pertenece Le dio en la nuca O sea El FMLN Lamentablemente Lamentablemente Le quitó la vida Muy joven A Roque Dalton Para los que no conocen La historia Ya les voy a explicar Más o menos Como va el rollo El FMLN Y lo peor de todo Es que son funcionarios Que todavía siguieron En el FMLN Hace tres años En el poder Hace cuatro años Ahí por el 2019 Todavía eran funcionarios Del FMLN Son los que le dispararon A Roque Dalton Y le cegaron la vida Y se la quitaron Ahora este señor Jaime Guevara Metiendo la pata Publicando O citando Lo que este señor decía Tirándole a Arena Y al FMLN En aquel entonces Que ellos mismos Mataron O sea Que el mismo FMLN Al que representa Jaime Guevara Mató O sea Le quitaron la vida A Roque Dalton Y toda la gente Se lo dice Por eso nosotros El pueblo Les decimos Que el FMLN Se robó nuestro dinero Por cierto Ya que mencionan A Roque Dalton Puede decir A sus camaradas Del partido Que lo asesinaron Que confiesen Donde lo enterraron Al menos Para que su familia Le de sana sepultura Tan incómoda Para tus compas Del FMLN Que mejor mataron A Roque Dalton Dice Ojalá tu partido Asesino Ajá Tu partido Asesino ladrón No seas hipócrita Le dicen Tus mismos amos Lo mataron Imagínense Es que bien saben Que ahora Es delito La verdad Si Esa palabra Es muy incómoda Para algunos Roque Dalton Dijo en el pasado Que la verdad Era incómoda Él le decía La verdad Sus cuantas verdades A los que eran La organización Del FMLN Los que se formaban Y por decir la verdad El mismo FMLN Le quitó la vida Y lo peor del caso Es que hasta este día Roque Dalton O el hijo de Dalton El Dalton Jr Lo sigue buscando Sigue buscando Sigue buscando El cuerpo De su padre Y no lo ha encontrado El partido De asesinos Del FMLN Le quitó la vida A Roque Dalton Y es un momento Para recordarlo ¿Quién le quitó La vida a él? Pues el que tienen Ustedes en pantalla Jorge Meléndez Ex director De protección civil Del partido Del FMLN De Sánchez Serén Un señor Que hace cuatro años Tenía una posición De funcionario Ellos le quitaban La vida A los poetas En el pasado Y son los que Se están quejando Ahora del régimen De excepción Y de la transparencia Porque ellos Tenían a un asesino En su partido Político Y porque no dijeron Quien fue el que Le quitó la vida A Roque Dalton Le gusta la transparencia Le gusta exigir Transparencia A nuevas ideas Pero ellos Tienen asesinos Dentro de sus partidos Y no les piden Que confiesen Donde está el cuerpo De Roque Dalton Se dan cuenta Hace poco En el 2018 La sala Admitió un amparo Por el asesinato De Roque Dalton Escuche usted Vea La sala De lo constitucional Admitió una demanda De amparo Por la aparente Omisión del fiscal general De realizar las diligencias De investigación necesarias Para determinar Las circunstancias Que rodearon El asesinato Del poeta Roque Dalton García La demanda Fue presentada Por Juan José Dalton Hijo del poeta Que alega Que no se investigó Tampoco Sobre la ubicación De los restos humanos Del poeta Pese a que En la audiencia Se señalaron A los posibles Homicidas Roque Dalton Fue asesinado En mayo De 1975 Hace 43 años Por sus camaradas De la guerrilla Del ejército revolucionario Del pueblo ERP En una violenta purga En los inicios Del movimiento Insurgente El ERP Fue una de las cinco Organizaciones guerrilleras Que conformó El Frente Farabundo Martí Para la liberación Nacional FMLN Además La sala Admitió el amparo Contra las resoluciones Del juez Noveno De paz De San Salvador Que fue ratificada Por la Cámara Tercera De lo penal Que sobresilló De forma definitiva A los ex Combatientes guerrilleros Joaquín Villalobos Hueso Alias Atilio Que reside fuera del país Y a Jorge Antonio Ahí están Los guerrilleros Del FMLN Que le quitaron La vida A Roque Dalton Y que el FMLN Nunca fue transparente Y nunca dijo Quienes habían sido Hasta después Que estos señores Ya habían huido Del país Alex Jonás Actual director De protección civil Por el homicidio Del poeta O sea gente Escuche bien Escuche bien Lo que está pasando El pueblo salvadoreño El pueblo salvadoreño Le pagó un salario Arriba De los 3000 dólares A Jorge Meléndez A ese señor Que usted tiene en pantalla A un asesino El salvador Le tuvo que pagar Un salario A este asesino Por muchos años En el FMLN El FMLN Se burló del salvador Contratando A un asesino En el poder Estos son los que Le quitaron la vida A Roque Dalton Y el FMLN Los tenía contratados En su partido político Hasta que el presidente Nayib Bukele Llegó al poder Y el mismo Lo echó a este señor Roque Dalton García Según la sala Se habrían vulnerado El derecho a la verdad De la familia Dalton Por la supuesta omisión Del fiscal De investigar Los hechos Denunciados Y por la presunta Denegación de acceso A la justicia Por parte de las autoridades Judiciales Que conocieron el caso La admisión De la demanda De amparo Fue firmada Por los magistrados Florentín Meléndez Sidney Blanco Y Rodolfo González Melisa Rodríguez TCS Noticias Se dan cuenta Se dan cuenta Yo ya les he mostrado Videos donde hemos visto Que ex ministros Eran señalados De torturar gente En el pasado De quitarles la vida De las empurgas Del FMLN De asesinar De manera descabellada A sus mismos compañeros Y aún así Esa gente Tuvo puestos En el FMLN Aún así Esa gente Tuvo Puestos Puestos como funcionarios Principales En el gobierno De Salvador Sánchez Serén Y esa es la gente Que le exige Transparencia Al gobierno Del presidente Nayib Bukele Cuando no sueltan ellos Y no dicen Quienes son los asesinos Que ya sabemos Que son todos Los viejos Toda la gente vieja Del FMLN De la cúpula No de los que lo siguen Sino de la cúpula Todos son asesinos En su mayoría Y si no son Participaron directamente Esa gente Tiene que estar presa Yo no sé Cómo los pueden tener Libres en este momento Para los que no saben Pues ahí fue Ahí está la noticia Que Rodke Dalton Había sido asesinado Por sospechas De que Según El FMLN O la ERP Que es lo mismo pues Sospechaban que Rodke Dalton Era de la CIA Era un infiltrado De la CIA Según la información Y la historia Cuenta Que lo llevaron A un sitio Llamado El Playón El Playón Que creo que está En Me parece que está En San Juan O Pico Donde hay mucha lava Y mucha piedra volcánica Dice que se lo llevaron Hasta ahí Lo hincaron Junto a otro compañero Y ahí estaban Los tres personajes Que ustedes acaban De escuchar La hipótesis De la ejecución Dice aquí Miren Se lo voy a leer Para que después No van a decir Que yo me lo estoy inventando Ni nada por el estilo La hipótesis De la ejecución De Dalton Se presume Que fue decidida Por Alejandro Rivas Por Alejandro Rivas Vladimir Rogel Jorge Meléndez Joaquín Villalobos Y integrantes De la ERP Según las investigaciones El cuerpo de Dalton Fue abandonado Por los ejecutores Del crimen Y por ello Los restos No fueron encontrados Hasta este momento La misma familia De Dalton Desconocía su paradero Hasta que En el mes De septiembre Un comunicado De Casa de las Américas A través de la radio Habana Confirmó Su muerte Dicen La No voy a decir Esa palabra mucho De Dalton Dos balas Dice Para silenciar Una inteligencia Incómoda O sea Imagínense Los que hoy defienden Que son los medios Incómodos Hoy los líderes De esos medios Son los que formaron Parte De los que le quitaron La vida A la inteligencia Incómoda De Dalton Recuperando Dice Recuperado De ahí Ahí están Las fuentes Por si usted Lo quiere ver Ahí le da Un Captura Y ahí está La fuente Entonces ¿Qué opinan Ustedes? Roque Dalton El poeta Guerrillero Del unicornio Azul Que todavía Buscan En El Salvador A cuatro décadas De su fallecimiento O sea Asesinato O sea El FMLN Que está acostumbrado A quitarle la vida A la gente Ahora está Publicando Los poemas Y las frases De Roque Dalton Para atacar A nuevas ideas El presidente Bukele Destituyó Escuche bien Al funcionario Que le quitó La vida A Roque Dalton Al nomás entrar Al nomás entrar Él a la presidencia No recuerdo Si fue el primer día El segundo Le dio orden Al estado Que por favor Le quitaran El trabajo A ese señor Que estaba devengando Salario A pesar de ser Un asesino El caso Del poeta Guerrillero Salvadoreño Tomó plena Actualidad Esta semana Después de que El nuevo presidente Del Salvador Nayib Bukele Decidiera Destituir Al director De protección Civil Jorge Alberto Meléndez Quien está señalado Como uno De los presuntos Actores Del crimen Dalton Cuya memoria Fue honrada Por el cantautor Cubano Silvio Rodríguez Con la pieza Unicornio Azul Murió el 10 de mayo De 1975 En un momento En el que su país Empezaba A recorrer La ruta Que lo llevaría A vivir En una Cruenta Guerra Civil En aquellos Primeros días El poeta Y escritor Ya había tomado Partido Y se había sumado A la insurrección Armada de la izquierda Integrándose Al ejército Revolucionario Del pueblo ERP De los cinco grupos Que años después Conformarían El frente Faramundo Martí Para la liberación Nacional Martínez Perdón Es que me gusta Decirle Martínez No Martí Porque la gente Se enoja Y me gusta Entonces El mismo FMLN Le quitó la vida A este señor Y lo puede Seguir haciendo Con otras personas Así que Abusados ahí Que opinan Ustedes De todo esto Todos saben Que los funcionarios Del FMLN Son Asesinos Y aquí Es un llamado O sea Que usted Le tiene que hacer A nuevas ideas Escuche bien Usted Le tiene que hacer Ese llamado A nuevas ideas Que independientemente Se les haya comprobado O no Porque ya todos Saben que si Deberían de comenzar A procesarlos Uno por uno A todos esos Del FMLN Antes de que se les vayan Y saben por qué Gente Saben que es lo delicado De todo esto Miren ahí Tienen ustedes A Jorge Meléndez Que se burló Que todavía El Salvador Le tuvo que pagar Salario por muchos años A pesar de ser un asesino Y que miren Ahí está Acordamos que hoy Le entregaría La renuncia Con la fecha De este día Como ayer No me recibieron El vehículo Ni todos los Las cosas Que tengo Como director Pues Regresé hoy A las 7 de la mañana A la dirección general Tuve un percance Lo tuve que ir A resolver Y pues Tenía esta conferencia Pero el acuerdo Es entregar Hoy la renuncia Y aquí Dice Con un respetuoso Saludo Por este medio Vengo a interponer Mi renuncia Al cargo De director general De protección civil A partir de este día 4 de junio Del 30 año Bueno El señor dice Que él renunció Pero lo echó El presidente Nayib Bukele Él lo echó Del puesto De protección civil Y ahora pues Andan libres Todos estos Que le quitaron La vida A Roque Dalton Que se presume Que fueron Los autores O sea Los que Estuvieron ahí En el momento Que le quitaron La vida No sabemos Quien de todos estos Le disparó O no sé Si todos Le dispararon Porque hasta ahorita No se ha encontrado El cuerpo De Roque Dalton Así que No se sabe Verdad Pero Estuvieron Devengando salario Hasta sus últimos días Acá en El Salvador Y de los impuestos De los salvadoreños La verdad Es una pena Que esta gente No esté presa Y no esté Tras las rejas Y así como esto Están otros funcionarios De esos partidos políticos De Arena Frente Que son asesinos Y que hasta este momento No los han tocado Así que Nueva Gidad Se debería poner las pilas En ese En ese caso Aquí pueden escuchar Palabras del mismo hijo De Roque Dalton Escuchen Y yo le digo Bueno Y que hizo mi padre Cuando Cuando Ustedes Llegaron A A justiciar Los asesinados Entonces Dice Dice Bueno Es que Él se negaba Él Nos decía Que no Cometiéramos Ese error Que Iba a ser Muy dañino Para el movimiento Revolucionario Que estaban Muy equivocados Y Y Joaquín Dice Y Joaquín Villalobos Y Y yo le digo Y vos que sentís De 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 eso Cuando Él te estaba diciendo Eso Este Y dice Yo Lo que sentí Y lo que siento Cada vez que me recuerdo De Roque Dalton Es Que cometí Con eso El error Más grande De mi vida Él No me confesó En ese momento Que él Era el que había Disparado Pero En los testimonios Que nosotros Tenemos Y no puedo hablar Mucho de eso Porque Siendo procesado Por la sala De lo constitucional Momento Este Joaquín Villalobos Es quien disparó A Si Así es A Salvador Arteaga Y a tu padre Si No Edgar Alejandro Rivas Mira Que era el comandante El capitán Le decían El capitán Sebastián Sebastián El número uno Del ERP Le dijo A Vladimir Rogel Que le decían El seco Rogel Él le dijo Vos Vas a matar A A Pancho Y vos Joaquín A Roque Y vos Jonás Te vas Este Vas Hacer Cumplir La orden Como pueden ver Este señor De protección civil Es el que se Iba a encargar De hacer cumplir La orden De quitarle la vida A Roque Dalton Villalobos Fue el que Le disparó Según la información Que está diciendo El hijo ahí O sea que Si no cumplían La orden El responsable Era Jorge Meléndez Era Jorge Meléndez Claro Se dan cuenta Se dan cuenta De todo lo que Han tratado De engañar Al Salvador Y no lo van a poder Seguir haciendo Son unos asesinos Gente Son unos asesinos Ahí están Los comandantes guerrilleros Usted puede darse gusto Leyendo toda esa información De Roque Dalton Y sabe que es lo más indignante De todo Que todos esos asesinos De AREN y del FMLN Probablemente Estén disfrutando De lo que dice Este señor Patricio Pineda Que es Supuestamente El El ¿Cómo se llama? Que es del movimiento Pensión Digna Y suelta estos detalles Escuche bien Escuche y ponga atención Sucede de que En el 2001 Ya estaban más o menos Entre 2001 y 2004 Por ahí así Ya estaban jubiladas Más o menos Unas 13 mil Y fracción de personas ¿Sí? ¿Cuál fue el problema? Que Para el año 2001 Esa cantidad De personas Se dieron cuenta Que los habían engañado Porque la pensión Calculada En las AFP No correspondía Como si se hubiesen jubilado En el empenado Seguro social Y ya sabes que Se unieron Cerraron filas Y empezaron a presionar En ese entonces ¿Verdad? El presidente Era el que dicen Que ya falleció ¿Verdad? Paquito Francisco Flores Y dijo No, no, no ¿Y sabes por qué? Francisco Flores Reaccionaron así Ah, porque Dentro de esas 13 mil y pico personas Había algún par De ilustres ¿Verdad? Por ahí Y voy a mencionar Nombres El ex Ministro de Hacienda Carlitos Cáceres ¿Verdad? Que no sé si sigue Tras Bartolinas O fuera de ellas El expresidente De la Corte Suprema De Justicia ¿Verdad? El señor Pineda Armando Pineda La ex Alcaldesa De Santa Ana Entre otros Milena Calderón De Caló ¿Sabes cuáles eran Los montos de pensiones Que les Les regaló Les regaló El decreto 1217 En 2001 Promulgado ¿Verdad? Presionado Y aprobado Por Arena En ese entonces Y el FMLN Les regaló Pensiones VIP 4 mil 5 mil 6 mil Y hay Pensiones De más de decenas De miles de dólares Entonces Niña Milena Tiene pensión De 4 mil bolitas Una pensión VIP Bueno Pero que va Arriba de las 4 mil bolitas Sí, sí, sí Don Armando Pineda También Está en ese grupo VIP VIP También el Clérigo De Litz Famoso Por cierto Señor Colindra Ok Fabio Colindra También Sí ¿Cuál es el otro Que mencionaste? Carlos Cáceres Carlos Cáceres También El gordito Sí, pensiones VIP El gordito Igual que yo Ese fue Un esquema En el que Anualmente Iba a ir una revalorización Hasta llegar a esa Pensiones VIP Y donde iban a salir Los recursos Del erario público Presión Fiscal Se dan cuenta Acaban de escuchar Arena Y el FMLN Que dicen Que son gente Transparente Y que Trabajan Por el pueblo Salvadoreño Se unieron A principios De los años 2000 Para aprobarle Pensión A Milena Creo que Milena Escalones La de arena Y todos Y todos esos Areneros Viejitos Pensiones De 4 mil Dólares Ahora que está Muy famoso O está muy Afamado El tema De las pensiones Pues entérese Que todos los Areneros Se unieron Para aprobarse Pensiones Como dijo Este señor VIP Arriba De 4 mil Dólares Yo hasta este momento No sé si sea cierto Pero es momento De que nuevas ideas Miren Yo siento que la mejor Venganza O mejor dicho La mejor aplicación De justicia Que puede aplicar Nuevas ideas Para estos Areneros Y frentudos En El Salvador Escuche bien Y la mejor manera De dignificar Al pueblo Salvadoreño Es quitándole La pensión A estos Areneros Y a estos Guerrilleros Que tienen Pensiones VIP Como dijo El Porque no es Posible que esa Gente siga Si no los van A meter presos Quítensela Y si ellos Lloran Y dicen Que es dictadura Y es constitucional Y persecución Política Que prueben Ellos Que se merecen Una pensión De esa Cantidad Que prueben Ellos Que merecen Esa Pensión Alta Comparada A la Que recibe El pueblo Para mi Esto es Muy cínico Gente Se están Destapando Cosas Que están Muy fuertes Y se van A seguir Destapando Yo no sé Que piensa Usted Voy a leer Aquí Algunos Comentarios Dice Saludos Desde Los Ángeles Gracias De verdad Vamos con Todos Son mi Preferido Youtuber Dice Mario José Jesús Merlo Muchas Gracias Gente Si les Gustan Los videos Del Salvador Y documentales Buenos Agárrense Que en Unas Dos Semanas Regreso A grabar Otros Que van A estar Muy buenos Y tengo Otros Que están Pendientes Ahí Wilfredo Martínez Den like Y apoyemos A nuestros Youtubers Dice Dice Muchas 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 Gracias Es Feminista Dicen Ahí Aquí En Sonsonate No se Sintió Gracias A Dios Dice Esta Maitra Lo que Quería Robar Cuando Llegar A la Asamblea Creo Que se Me Han Pausado Los Mensajes Vamos A ver Vamos A ver Vamos A reiniciar Aquí Pero Se dan Cuenta Gente Se dan Cuenta De Que barbaridad Dice Cínicos Y ladrones Dice Heidi Vamos A ver Dice Y que Está Pasando Dice Sonia Cosas Terribles En el País Ya Me Estoy Durmiendo Gente Lo Veré Más Tarde El Video Dice Gracias Gracias De Verdad Ahí Lo Presidente Nayib Bukele Se sintió Mucho Más Fuerte Una Falla Local Tan Cerca De La Superficie Dice El Presidente De 3.9 Sismo Magnitud 3.9 Dicen Por ahí Jacqueline Gracias De verdad Por esos 5 Dólares Gracias A los Que Están Donando Bueno Gente Ahí Está La Información Ahora Es Tarea De Ustedes Difundirla Tarea De Ustedes Exigir Que Por Favor Por Favor Se Les Quite La Pensión A Todos Esos Guerrilleros Y Areneros Y Que Mejor Se La Den Al Pueblo Honrado Al Pueblo Trabajador Al Pueblo Que Merece La Pena Recibir Pensiones De Ese Nivel Y Déjenme En Los Comentarios Que Opina Usted Acerca De Todo Esto De Verdad De Verdad Gente Yo Quiero Escuchar Su Opinión Pero No Olvide Dejar Su Like Gente Cuando Usted Vea Los Corazoncitos Es Momento De Dejar Like Si Usted Cree Que Deberían De Quitarle La Pensión A Esos Guerrilleros Que Todavía Están Vivos Deje Su Like Si Usted Cree Que No Deberían De Quitarle La Pensión Deje Su Dedito Abajo Vamos A Ver Los Que Estén A Favor De Quitarle La Pensión A Esos Guerrilleros Y Estoy Hablando De La Pensión Que Le Dan De No Por Pertenecer A La Guerra Sino La Que Le Dan A Los Funcionarios Porque Según Se Jubilaron Y Les Dan Pensiones VIP Arriba de 4000 Dólares Si Usted Está de acuerdo Que Se las quiten Y Les pediría a los Diputados Que se la quiten Deje su dedito arriba por si un diputado llega Y Si No Pues Si Usted No Está De Acuerdo Deje Su Dedito Abajo Si Usted No Está De Acuerdo Que Se Las Quito Vamos A ver Que Tal Como Se Mueve Esto 253 Personas Dicen Que Están De Acuerdo Que Le Quiten 269 Y Subiendo Gente Vamos A ver Hasta Cuanto Llega Gracias De Verdad A Todos Los Que Vieron Esta Transmisión Gracias A Todos Los Que Están Apoyando Nuestro Video El Último Video Fue Un Éxito El Documental Si Usted No Lo Ha Ido A Ver El Documental Del Cementerio Que Yo Les Mostré Hace Dos Días Creo Que Lo Grabamos Hace Un Poco Más Pero Que Lo Mostramos Hace Dos Días Si A Usted Le Gusto Vaya Verlo Y Dejen Sus Comentarios Y A Compartirlo En Todas Partes Gracias Por Vernos Gracias Por Apoyarnos Siempre Gracias Por Todo El Cariño Que Le Tienen A Este Canal Ya Saben Que La Forma De Apoyar Este Canal Es A Través De Shivo A Tras De Shivo Wallet Desde Un Centavo En Adelante Ustedes Lo Lo Pueden Hacer A Través De Banco Agrícola Banco Agrícola Les Tengo Una Sorpresa Yo Creo Que Ya En Dos Semanas Voy Por Mi Cámara Escuchen Bien En Dos Semanas Voy Por La Cámara Si Ustedes Quieren Que Yo Hago Un Vídeo Mostrándoselas Mi Reacción Y Todo Dejen Su Dedito Arriba También Que Más Eso Y Si Usted Dice Yo Yo No Te Puedo Apoyar Tranquilo Que Esas Cuentas De Donación Es Nada Más Para La Gente Que Nos Pregunta Y A veces Dice Cómo Te Puedo Ayudar Yo A veces Les Digo Con Sus Like Es Suficiente Pero Para Los Que No Pueden Apoyar De Esa Manera Sabe Que Nuna Usted Está Pendiente En Las Otras Redes Sociales Del Contenido Que Vamos A Seguir Creando Porque Recuerden Que Ahorita Está Bien Difícil La Situación Te Están Eliminando Los Canales Sin Que Ni Para Que Como Dicen Por Ahí Y No Queremos Caer En Eso Verdad Gracias A Fuerza No Se Dejen Robar El País Por Estos Delincuentes Ya El Salvador Ha Sufrido Demasiado Miren Mi País Cuba Gobernado Por Unos Dictadores Fuerza Defiéndanse De Ellos Delincuentes Y Que Algún Día Mi País Pueda Ser Libre Nos Escribe Vivian González Desde Cuba Saludos Hasta Cuba Vivian González Ahí Está Ahí Está Gente Los Comentarios De Facebook Gracias Mejor Canal Que Destruye Mentiras Con Pruebas Y Que Ya Se Están Dando Cuenta Que Estamos Diversificando Nuestro Contenido De Pronto Van A Ver Contenido Fuera De Pronto Van Ver Contenido Acá Pero Esperamos Tenerle Videos Para Todos Los Días Así Que Mañana Nos Vemos En Una Nueva Transmisión Gracias A Todos Un Saludo De Verdad Vamos A En A A Saludos En Este Momento A Los Que Están Conectados A Pesar De La Hora De Verdad Me Sorprende Yolanda Castañeda Gracias Bienvenida Al Canal Bienvenida Mejor Dicho La Transmisión Yolanda Castañeda Jacqueline Castro Heidi La Ines Mauricio Canales Dice Joseph Isaac El Ahí Está La Sugerencia De Wendy Marisela Martínez María Barrientos Dice Estamos Hartos De Tantos Corruptos Que Dios Encargue De Estas Lacras Dice María Barrientos Saludos María Dunia Mejía Que Les Quiten La Pensión Dicen Heidi La Ines Dice Muy De Acuerdo Que Se las quiten Marlene Barrera Saludos Dice Yes Que Se las quiten Jolly Martínez Dice Muy De Acuerdo Contigo Jacqueline Castro Nos Donó Los Cinco De Verdad Muchas Gracias Dennis Pérez Dice De Cuánto Ya Le Respondimos Ahí Está Saludos A Sonia Montes Marta Gámez Sonia Montes Otra Vez Vamos A ver Quien Más Está Por Ahí Que No Hemos Saludado Ingrid Aguirre Escríbanos Ahí Si No Lo Hemos Saludado Mario Julia Paiste Ingrid Aguirre Aquí Está Arturitos Le Fem Show Mario De Jesús Morelos O Merlos Merlos Perdón María Maravilla JK En Bajo R Wilfredo Martínez Den like Y apoyamos A nuestro Youtuber Dice Gracias Wilfredo Gracias De verdad Josué Sensete Saludos Isabel Solórzano Saludos María Barrientos Daisy Perla Productor Del FBI Que anduvo Por ahí También Conectado Yanira Mejía Muchas Gracias De verdad Por esos 30 dólares Un abrazo Enorme De verdad Y Que se le Multipliquen Como dicen Por ahí Gracias Por ese Corazón Enorme Que tienen De apoyar El canal Yo estoy Agradecido Desde los Que dan Like Desde lo Que comentan Desde lo Que comparten Y todo Dice Yanira Mejía Vamos A ver Isaac Por fin Decidí Suscribirme Me encanta Las Investigaciones Que hace Siga Para adelante Mi hijo Los saludo Desde Apple Valles De California Dios Lo proteja Y Le bendiga Gracias De verdad Gracias Por esa donación De verdad Un enorme abrazo Ojalá 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 Le quiten Esa Pensión Dicen Saludos José Medrano Classical Fighter Saluditos Dicen Saludos Saludos A todos Gracias De verdad Por vernos Hoy si Los dejo Que vayan A descansar Porque en Algunos Lugares Creo que En algunos Lugares Ahora son Las 12 De la noche En otros Son Las 3 De la madrugada Casi Las 4 En otros Lugares Son Las 11 De la noche Y en otros Lugares Creo que Allá Donde nos Ven En Australia Creo que Ya es de tarde Ya son Aproximadamente Las 6 De la tarde Creo No se Ando perdido Ahorita Con los Horarios Pero más o Menos Así es Gracias De verdad A todos Los que Nos están Apoyando En el Chat Ya los Saludamos Ahí Nos vemos El día De mañana Denle like A esta Transmisión Y Compártanla Gracias Por Todos Cuídense Yanira Yo viví Un tiempo En Ahí están Ahí están Hablando Saludos A todos Nos vemos Bye 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 3 39 Dice Ana Sánchez Ya ven que no ando perdido Más o menos Ahí ando la hora De los países De donde Ustedes son 12 40 M Dice Yo Tengo la hora Dice Acá en Arkansas Son las 2 40 Imagínense Están despiertas Hasta pronto Isaac Me voy Dice Yolanda Bye Bye Gracias Yolanda Por apoyarnos Mi hijo Yo trabajo 14 horas Y necesito Dormir Gracias De verdad Yanira Mejía Ya nos Vamos Ya nos Vamos En Europa Dice que son las 9 40 De la mañana Ya se dan cuenta Aquí en Canadá Dice Son las 3 40 Dice Daisy Perla 2 40 M Dice Ya ven En unos horarios Está muy tarde Y en otros Está temprano Y va amaneciendo En México Son las 2 40 Saludos Wendy Hasta México Saludos Gracias de verdad Por su apoyo Ahora si Nos vemos Hasta una próxima Emisión Mi nombre Es Joseph Isaac Y esto Ha sido Destruyendo Mentiras El canal Del FBI O nos Parecemos Al FBI Como dicen Por ahí Pero De YouTube Magnitud 3.9 Temblor En El Salvador Y Nueva Jersey Son las 3 40 Saludos Hasta New Jersey Saludos A todos Nos vemos Hasta una próxima Emisión Lo bueno Es que yo estoy Trabajando Aquí en San Francisco California Son las 12 40 Se dan cuenta Ahí están Los horarios Medios perdidos Aquí ya trabajando Dice José Cruz Saludos José Cruz Suerte en el trabajo Ahora si gente Nos vemos Hasta un próximo Video Bye bye Se me cuidan Nos vemos mañana Subtitulado